Hola, muy buenos días. Soy Daniel Farca, reemplazando al Gran Gonzalo a la Carrera. Estamos en directo al grano, muy bien acompañados de Antonio Barchesi. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los diputados Gabriel Silver. Muy buenos días. Aquí preparando aire de fiestas patrias. Y el profesor de la cueca de Chile, el diputado Jorge Alessandri. Muy buenos días. Tiki, tiki, tí. Y partimos de este programa mencionando a quienes lo hacen posible. En Enel queremos que eleves tu volantín de forma segura y tranquila este dieciocho. Encuentra nuestros consejos en enel.cl. Estas fiestas patrias, cero alcohol y cero drogas al volante. Hagamos que nuestro amor por el dieciocho no se convierta en odio. Este es un mensaje de la campaña. Un dieciocho seguro de Conacet y Senda. Y quisiera partir brevemente con esto antes de pasar a otros temas políticos porque creo que esta campaña de Senda en este dieciocho para los diputados y para las personas que estamos en el mundo de las comunicaciones en general para todos los chilenos tiene que tener un mensaje muy claro. ¿Cierto, diputado Aurel Silver? Así es. Estamos a puerta del fin de semana XL, como se ha señalado, así que en la fiesta de Chile están todos preparando, así que muy valios estos mensajes. Jorge Alessandri. Es como la semana de vacaciones porque ya uno se pasea por las calles del Gran Santiago y hay muy pocos autos, muy poca gente, pero decirle a todos que toda esta celebración no puede verse empañada por un accidente, por una muerte, si vas a tomar, pasa las llaves, pasémoslo bien, comamos empanadas, tomemos chicha, pero con responsabilidad es tan importante y un error muy pequeño puede hacer que esta celebración sea un un drama para tu familia y para nuestro país. Antonio Alessi. Sí, bueno, sumarme a las palabras de los diputados que nos acompañan, los queremos a todos de vuelta y y valorarla, los esfuerzos de Senda en este sentido, más allá de que quizá de vuelta al dieciocho podremos discutir sobre en qué medida los esfuerzos institucionales de las últimas décadas han dado resultados cuando vemos los los índices de de narcotés, de narcotés, especialmente en los últimos meses, pero ese es un tema para conversar más largamente a la vuelta al dieciocho. Bueno, y lamentablemente para mí creo que un tema que es imposible eludir es que la portada de los diarios hoy día hace relucción a OAS, particularmente fiscalía pide acceso a testimonio que apunta a campaña de Michelle Bachelet, yo soy un convencido que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, por lo tanto esto de imputar responsabilidades es algo complejo, pero quiero partir este debate porque obviamente va a impactar en nuestro país y ya creo ha tenido una repercusión importante. Diputado Jorge Alessandri. Primero si OAS, esta empresa brasileña, había financiado candidaturas en toda América del Sur, era raro que Chile estuviera fuera, ¿cierto? Que Chile fuera la excepción. El señor Martelli es, era y será el recaudador de la presidenta Bachelet, reconocido, fue investigado, fue condenado, está cumpliendo una condena hoy día, y al parecer los cien millones de pesos de financiamiento ilegal habrían pasado por una empresa de papel que habría creado el señor Martelli para recaudar fondos. Ahora lo 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 nuevo en esto es que dicen que incluso el presidente Lagos habría intercedido a propósito de la construcción del puente de Chiloé, entonces que le estarían asegurando a esa empresa que no cambiarían de concesionario en el puente de Chiloé y que ellos podrían seguir construyendo. ¿Cómo se llama eso en política y en cualquier parte del mundo? Corrupción. Tú estás haciendo un aporte a una campaña a cambio de un contrato millonario por una obra pública. Entonces es importante investigarlo hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y es importante que el fiscal en Brasil nos mande toda la información, que el gobierno de Brasil también pueda aportar toda la información necesaria, porque esto ya no solo le interesa a Chile, le interesa a las Naciones Unidas, porque una alta autoridad de las Naciones Unidas hoy es justamente la presidenta Bachelet, representa al mundo en muchos temas de derechos humanos, por lo tanto, el mundo tiene derecho a saber si hubo transparencia o no hubo transparencia en el financiamiento de su campaña. Diputado Gabriel Silva. Me llegué a atorar. No. Sí. Efectivamente, a ver, yo creo que el tema, por supuesto, debe ser aclarado a la brevedad, pero después de escuchar a la presidenta Bachelet, al expresidente Lago, siendo categórico respecto a su negativa a la hora de descartar cualquier vinculación con la empresa OAS, luego tener años de investigación de nuestro sistema penal, de nuestro Ministerio Público, la fiscal Chong, que ha sido bastante acuciosa en esta materia, recordemos que se participó de reuniones con la fiscalía brasileña, creo que hasta ahora, y como la buena fe se presume, hay pocos elementos de verosimilitud que hagan efectivamente justificable el hablar de corrupción o señalar que algún expresidente está involucrado cuando hasta ahora solamente tenemos una persona que por obtener un beneficio comenzó a declarar y nombrar una serie de personas porque obviamente en materia penal busca una exculpación o rebaja sustantiva respecto de su pena. Como digo, tuvimos años de investigación en nuestro país por un Ministerio Público absolutamente independiente, creo que tanto la Presidenta Bachelet como el expresidente Lago han sido categóricos respecto de este tema, hay que señalar que la única obra pública que tiene OAS efectivamente con nuestro país efectivamente es el canal de Chacao, pero contrato suscrito por parte de la Administración Piñera, y como digo, creo que en buena hora este tema se aclare, que se entreguen los antecedentes que corresponden, de tal manera que no haya duda efectivamente de la honra de ambos expresidentes, pero cuidado efectivamente a dar credibilidad o verosimilitud a algo que solamente tenemos la declaración del inculpado, y eso obviamente del punto de vista penal a mi juicio es bastante feble para acreditar alguna prueba. Antonio Berchés y toda la palabra, pero antes quisiera solamente referirme, y quiero que lo comentes tú también, acerca de este sistema de la relación compensada y los peligros que tiene. Yo entiendo que tú has estado cerca del tema, pero que evidentemente eso tiene cierta complejidad porque pareciera haber también un incentivo a poder imputar algunas acusaciones que no necesariamente sean ciertas. Lo hablo en general, no en particular sobre este caso. Sí, pero el punto es que aquí hay un contrato suscrito con una empresa chilena, empresa que pertenece al que ya públicamente sabemos que es el recaudador de Bachelet, al menos en las dos campañas presidenciales. Pero yo quiero referirme a otro aspecto. Leo Piñeiro hace unos dos años atrás ya se refirió tangencialmente en otra relación compensada respecto de otros asuntos de corrupción relacionados a OAS, tangencialmente mencionó Chile, mencionó vínculos con campañas chilenas. Y por eso nosotros en febrero del año 2018 hicimos una solicitud a la fiscalía, al Ministerio Público, hicimos una solicitud de que esto se investigue y de que se pudiera eventualmente alcanzar un acuerdo como el que alcanzó Odebrecht con el Estado peruano. Se firmó un acuerdo en el que Odebrecht se comprometió a entregar una serie de antecedentes relacionados con corrupción en Perú. Acuerdos de ese tipo, Odebrecht ha suscrito más de diez con distintos países. Bueno, nosotros lo solicitamos, nos fuimos escuchados en ese entonces, pero yo creo que hoy se nos confirma el punto. ¿Hasta dónde alcance, cuáles son los alcances de los vínculos de corrupción de Brasil en la política chilena? ¿Es solamente esto o hay más? OAS fue la que facilitó un avión a la campaña de MEO. Eso es un aporte extranjero a una campaña política, un aporte de especie, no de dinero, pero es un aporte a una campaña política. Ahora aparece esto, al parecer un aporte en efectivo a la campaña de Bachelet. Bueno, ¿cuáles son los alcances? Yo creo que la valorización de dos meses de avión de OAS son de más de los cien millones que hoy aparecen a Bachelet. Bachelet en una carta segura, MEO era una campaña bastante más simbólica. ¿Es solamente esto? ¿Cuáles son los alcances? Yo creo que lo que hace falta aquí es investigar hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Yo creo que no podemos continuar con esa con ese con eso a lo que estamos acostumbrados desde hace tantos años. En Chile nos encanta decir que somos distintos al resto de Latinoamérica, que nosotros somos los ingleses de Latinoamérica, que aquí la corrupción es muy acotada, que aquí, en fin, que el país funciona. Yo creo que eso es cierto. Puede ser cierto, puede ser cierto, pero yo valoro que los brasileros hayan sido capaces de llevar a la cárcel a un presidente. Hoy que tengan procesada a una expresidenta. Que acá que hayan acabado de condenar a un mes o dos meses atrás al que fue candidato presidencial contra Bolsonaro a cinco años de cárcel. Que los argentinos sean capaces de procesar a Cristina Fernández, más allá de que. La votan igual. De que la votan igual, pero bueno, que los peruanos sean capaces de llevar a la cárcel a sus presidentes. Cuatro. Bueno, el. Chile es tan distinto, es tan distinto en cuanto a que aquí no llegó la corrupción o si llegó, pero nos gusta mirar para otro lado. Yo creo que hay que investigar y hay que investigar a fondo. Diputado Alessandri, ¿qué repercusiones crees que puede tener este caso en en general en la política en Chile? Porque obviamente puede tener cierto impacto en diversas áreas y aspectos. ¿Cómo? ¿Cuál es tu evaluación? Primero tu pregunta anterior sobre la delación compensada. Efectivamente, los sistemas judiciales tienen esta herramienta, que cuando la persona inculpada da información a la fiscalía, al ministerio público, recibe premios en su condena, o sea, rebajas de condena. Y lo positivo de esto es que lo incentiva a cantar por hacer, por usar la jerga carcelaria, pero lo negativo es que a veces podría, dicen los críticos, inventar o exagerar para recibir rebajas de condena. Pero obviamente las rebajas de condena solamente te las dan una vez que verifican que lo que tú dijiste era efectivo. Así que eso de que la la crítica no no me parece en este caso muy acertada. Yo creo que evidentemente es triste que se investigue a ex presidente, no 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 es una cosa que le que le haga bien al país, pero sí es importante que si hubo corrupción, si hubo financiamiento irregular, se reconozca. Ahora, cien millones de pesos en una campaña presidencial es un monto menor. Entonces, perfectamente la presidenta Bachelet podría decir, yo me enteré por la prensa, o yo no supe de esos cien millones, porque las campañas presidenciales gastan muchísimo más dinero que eso, pero evidentemente sus jefes de campaña, o el presidente, los presidentes de partidos de la época, o más allá del señor Martelli, porque siempre se trata de de agarrar este medio pollo de la campaña y tirarle todas las culpas a él, de hecho el único que tiene pena, sentencia, es Martelli. Obviamente estas decisiones están más arriba, y yo creo que los chilenos exigimos transparencia, transparencia en el caso pasajes del ejército, transparencia en los gastos reservados, transparencia en el financiamiento de la política, ya se acabaron los tiempos oscuros, se acabaron los tiempos en que no se sabía, se acabaron los tiempos en que los poderosos se protegían entre ellos, hoy día la gente exige saber, y esa transparencia y ese cambio estándar va a golpear a muchos, como ha golpeado al ejército en estas últimas semanas, pero también debiera golpear a la política, y que los políticos sepan que cada peso recibió en una campaña, debiera ver como en Estados Unidos, publicado en internet, de dónde viene cada peso, durante todo tu mandato, para que la ciudadanía pueda ver cómo votas en las cosas relacionadas con tus aportantes. Gabriel Silver, en un minuto, ¿esto podría afectar el legado de la presidenta Bachelet? A ver, es que yo creo que las generalizaciones son malas en política, sobre todo cuando hablamos de responsabilidades penales. Como digo, yo creo la justicia chilena que indagó con acusosidad a este tema, tuvimos una fiscal absolutamente independiente, como la fiscal Chong, conmigo nunca, ni en la administración Lago, ni en la administración Bachelet celebró algún tipo de contrato, del punto de vista de OAS, del punto de vista político, incluso quiero decir que ha habido una distancia muy grande de la persona de Lula da Silva con el socialismo chileno, porque finalmente termina más bien generando vínculos con Marco Enrique o Minami. Ojo también con esta suerte de de cruzada y que caigan los expresidentes. Aquí también tuvimos la figura del presidente Piñera y su entorno formalizado, incluso condenado con distintas salidas alternativas por boletas de Soquimich o boletas de SQM y desde esa perspectiva todos entendimos que el presidente Piñera no estaba involucrado ni tenía conocimiento directo de estos hechos, así que cuidado con enlodar efectivamente la trayectoria. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera. En Enel queremos que eleves tu volantín de forma segura y tranquila este 18. Encuentra nuestros consejos en enel.cl. Estas fiestas patria, cero alcohol y cero drogas al volante. Hagamos que nuestro amor por el 18 no se convierta en odio. Este es un mensaje de la campaña, un 18 seguro con ACET y Senda. Bueno, yo los quisiera llevar a un tema que hemos discutido muchas veces en este programa y que yo también se lo hacía alusión antes al diputado Jorge Alessandri antes que entráramos y tiene que ver con cómo el gobierno enfrenta los distintos temas y evidentemente a mi juicio personal con alguna falta de audacia y me refiero al tema de las 40 horas, al control preventivo de identidad, o a otros en donde en definitiva pareciera ser de que existiera un temor a la impopularidad cuando algunos casos, por ejemplo, el control preventivo de identidad pareciera ser al revés. Pero quisiera partir de este caso con Antonio Barchesi. ¿Cuál es tu evaluación acerca de cómo enfrenta el gobierno del presidente Piñera los temas de la agenda legislativa? A ver, cuando cuando yo con con mucho entusiasmo voté por Sebastián Piñera en la segunda vuelta, yo pensé que se iban a enmendar los errores del del primer gobierno de del presidente Piñera. Pero yo veo que al contrario lo que ha pasado es que se han profundizado los errores que se cometieron en esa época. Y lo digo con 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 pena porque a mí me gustaría que tuviéramos un gobierno que gobernara con nuestras ideas, que se creyera el cuento, que fuera capaz de instalar una agenda. Y yo creo que al contrario lo que hemos visto es que hoy quien ha instalado la agenda en la oposición contra todas las herramientas con las que cuenta siempre un gobierno, pero pero incluso con mayor profundidad de lo que vimos en Piñera uno, yo creo que hoy quien fija la pauta, quien fija los temas de discusión en la oposición, al igual que en Piñera uno, y yo creo que que está que estamos a tiempo de enmendar el rumbo, pero creo que la forma como se han desarrollado estos primeros año y medio, dos años de gobierno, no van en la línea de lo que hubiéramos esperado quienes los apoyamos en la segunda vuelta. Gabriel Silber, pareciera que han sido exitosos ustedes al imponer la agenda, 40 horas, una un rol de Amar de la democracia cristiana muy importante en en distintos temas. Yo creo que el gobierno ha ido perdiendo relato porque el basamento de alguna manera sobre el cual se construye esta elección presidencial, la plataforma o la fórmula de Piñera es justamente la alegoría respecto de los tiempos mejores, que incluso va más allá de grandes reformas efectivamente en el Congreso, y que hasta el día de hoy no es obviamente percibida por parte de los chilenos. Mira, aquí podemos echar la culpa al empedrado, primero se le echó la culpa al gobierno anteriores, este iba a ser un país que respecto a su crecimiento debe tener tasas radicalmente distintas a las que conocemos, tuvimos los indicadores que salieron en el Mercurio este fin de semana ha pasado respecto de la empresa, cómo han subido las quiebras efectivamente también, cómo ha bajado la expectativa de crecimiento por parte del Banco Central, el IMASEC que tiene que ver con el consumo interno, que refleja mucho la credibilidad del chileno en términos de cómo apalanca efectivamente la economía también de manera bastante, no sé si sobria o incluso decirlo depresiva, y reformas estructurales que no ha sacado, no han visto la luz efectivamente en el Congreso, pensiones, yo quiero decir que ya estamos en el tercio final prácticamente del año, reforma tributaria, y aunque un tranco muy largo desde el punto de vista legislativo, y eso obviamente genera a mi juicio una pérdida de credibilidad que es fiel reflejo de lo que hoy día señalan los ciudadanos en la encuesta de adhesión a este gobierno. Diputado Jorge Alessandri. Si tú le preguntas hoy día a los chilenas y los chilenos, ¿esperaban mejores cifras económicas del gobierno de Piñera? Probablemente la mayoría va a contestar sí, esperábamos mejores cifras. Y si le preguntas a los mismos ciudadanos, ¿crees que estaríamos mejor con Guillé o con Beatriz Sánchez? El no sería también rotundo. Las medidas negativas que se tomaron en el gobierno anterior, una mala reforma tributaria, la forma en que se manejaron las finanzas públicas, obviamente que traen consecuencias. El primer año de Piñera crecimos al 4%, el último año de Bachelet al 1,7%. Doblar el crecimiento, es poco, es malo, es bueno, yo creo que es tremendamente positivo. ¿Le ha costado a Piñera este segundo año? Evidentemente que sí, pero a mi juicio, ¿por qué le ha costado especialmente? Porque no ha podido aprobar las reformas importantes en el parlamento, y ¿por qué no las ha podido aprobar? Porque Piñera, Chile Vamos, somos minoría en el parlamento. Y si tú no puedes cambiar una reforma tributaria mala, que es reconocida como mala por todos los ministros de Hacienda, desde el 90 a la fecha, excepto el que la hizo, tú no puedes reactivar la economía. No basta con un presidente pro crecimiento para reactivar la economía, tienes que cambiar las leyes. Y en eso estamos. Por eso es tan importante que la gente recuerde en la próxima... Perdona que te interrumpa, pero nosotros, y hablo como como la consultación en su momento, también fuimos minoría en el congreso desde el año 90 hasta creo que el año 2000. Sí, senadores designados. Entre senadores y senadores, el efecto fenomenal, etcétera. Sube el quórum. Pero una gran diferencia, venían gobernando con reglas dejadas en los años 80 y en los años 90 que eran pro crecimiento. Chile venía por 38 años creciendo de forma estable. En los gobiernos de la concertación, de Elwin, de Frey, de Lago, eran gobiernos de centro, de centro izquierda moderados, pero siempre pro crecimiento. El primer gobierno del 73 a la fecha que cambia el timón y gira hacia el lado de Venezuela totalmente, es el gobierno Bachelet 2. Ni siquiera Bachelet 1. Bachelet 1 sigue siendo pro crecimiento, sigue siendo un gobierno moderado. Es Bachelet 2 el que construye una muralla encima del crecimiento y nos ha costado salir de ese pantano, pero estoy seguro que aprobando las reformas que están pendientes, especialmente la previsional, le encargo a mis colegas de oposición antes de diciembre para que los adultos mayores tengan mejores pensiones desde enero del 2020, aprobando la laboral, el control preventivo, la previsional, la tributaria, yo creo que esos aires de primavera que llegaron a las calles van a llegar también a nuestro país. Antonio Bertese. Yo creo que el problema, bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo, Jorge, porque yo creo que en realidad Chile no tuvo 38 años de crecimiento, yo creo que fueron 15 o 20 y el resto fue el impulso de los commodities, yo creo que las cosas comenzaron a hacerse mal bastante antes, pero respecto a este gobierno, yo creo que hay dos errores, dos errores que los digo como votante de Piñera de segunda vuelta. El primero, la generación de expectativas no alcanzables respecto de reactivación económica, pero también respecto de algunos temas de seguridad ciudadana en los que tampoco se ha conseguido avanzar. Yo creo que los chilenos ven esa diferencia entre el país, esa imagen de país que se generó para este gobierno y lo que se ha alcanzado. Y hay una brecha que no se ha podido alcanzar y que termina pasando la cuenta. Y por otra parte, yo creo que ha habido un problema conceptual de alcanzar acuerdos por el solo hecho de alcanzar acuerdos. ¿Y por qué te lo digo? Yo sé que es importante una reforma tributaria, yo sé que es importante una reforma laboral, yo sé que hay una serie de elementos estructurales para poder echar a andar este país. Pero yo lo que veo por parte de este gobierno es la necesidad de alcanzar un acuerdo aunque sea insustancial. se puede ceder en todo, en toda la sustancialidad de las reformas con tal de alcanzar un acuerdo. Entonces ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el gran peligro de este gobierno es, sí, alcanzar y aprobar una reforma tributaria, que no cambien nada las cosas. Alcanzar reformas y acuerdos de todo tipo que sean insustanciales para la vida de los chilenos. ¿Por qué? Porque después de los tremendos errores legislativos que cometió el gobierno anterior, que desarmó las bases del crecimiento económico. Hoy lo que necesitamos son reformas de verdad. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio desde la presidencial. Necesitamos bajar impuestos, de verdad. Y este gobierno al parecer lo que espera es el titular de que se aprobó la reforma, pero reformas que no le van a cambiar la vida a los chilenos. Y por lo tanto el riesgo es que dentro de dos años los chilenos digan, bueno, gobernó la derecha, aprobó sus reformas y Chile no cambió. Pongamos el ejemplo del control preventivo de identidad, por ejemplo. Pongamos el ejemplo. Antonio Marquesi, ¿tú piensas que es mejor dejarlo en 18 años como está hoy? Porque en los 14 años que propone el gobierno no hay votos para eso. La DC propone una fórmula intermedio que son 16. Yo pienso que entre 18 y 14 es mejor dejarlo en 16. Pero en tu razonamiento uno tendría que decir no, 14 o nada y perder con las votas puestas. No, 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 en ningún caso. No, pero en ningún caso. Por supuesto que 16 es mejor que 18, creyendo yo que debería quedar en 14. Yo también. Pero yo me estoy refiriendo especialmente a la tramitación de la reforma tributaria y a la tramitación de la reforma previsional. Pero yo pienso que en la tributaria no se ha pasado ninguna línea roja. Si tú ves, si tú escuchas el discurso de Pepe Aut el día que se aprueba la reforma tributaria, Pepe Aut lo grafica muy bien, dice aquí no se ha cruzado ninguna línea roja, el gobierno no ha hecho ninguna gran concesión en lo fundamental, en lo sustancial, sigue siendo la estructura de la reforma tributaria y se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Dicho por Pepe Aut, los invito a escuchar este y otros discursos de Pepe Aut. ¿Cuál va a ser las predicciones de Pepe Aut? Es que las predicciones de Pepe Aut son erradas, pero bueno. Gabriel Silver. No, esta es una contratación de la realidad, no es una proyección. Yo no creería en ninguna contratación de Pepe Aut, pero bueno. Yo creo que mejor ponerse rojo una vez que colorado todos los días, porque aquí se va la paradoja de que más o menos, la reforma tributaria se va a aprobar y en definitiva no va a generar el efecto del punto de vista ni del impacto fiscal, me refiero a recaudación. Perdón, diputado, se va a aprobar porque los senadores de la Universidad Cristiana van a apoyarla en el Senado. No, con condiciones, usted escuchó a Jimena Rincón respecto a su planteamiento, el tema de tal vez incorporar el pasaje del adulto mayor, tal vez mayor focalización respecto a las contribuciones de los adultos mayores, en fin, otra serie de condiciones, pero lo que digo yo es que esta reforma tributaria finalmente no apunta a generar mayor crecimiento. Se van a hacer con la campaña de Gonzalo de la Carrera para que los adultos mayores tengan menos contribuciones. Va a ser una pistola de agua a la hora de robustecer efectivamente la economía no va a disparar, a mi juicio allí donde corresponde, y por eso que de la democracia cristiana fuimos muy prácticos. Dijimos, usted, señor Piñera, necesita estas herramientas para hacer crecer el país, bueno, ahí efectivamente las va a tener, pero también le vamos a exigir cuenta. Si cuando se habla de la tasa de desempleo, es muy similar al año dos mil dieciséis, cuando parlamentarios de Chilebramo hablan de Chilesuela, doscientos ochenta mil hogares que no tienen un ingreso fijo estable respecto de sus ingresos, empresas que cierran, podemos hablar de ciclos económicos complejos, el tema internacional, la vez pasada a Piñera le tocó bailar con la bonita en el super ciclo del cobre, bueno, así efectivamente. Un millón. La economía. Un millón. Si vamos al doble, cuando partimos en cuatro coma cinco, tres coma cinco, tres coma dos, dos coma cinco, estamos terminando el año, y vamos a terminar ahí al dos, o sea, muy cerca de lo que es Bachelet dos, muy cerca de lo que es Bachelet dos. Jorge Alessandri quiere contestar. No son las palabras. Jorge Alessandri quiere contestar a la diputada María Ciudad. Solo contratación de hechos. Primero, cada vez que se propone una reforma, la oposición dice, esto no va a solucionar todos los problemas, el control preventivo no va a solucionar la delincuencia. Obviamente que no. El control preventivo es una de muchas medidas. Reforma carabinero, se descabezó el alto mando, nueva formación, nuevos proyectos de ley para atacar el narcotráfico, entonces, cada reforma no es la panacea, es una de varias. Jorge, yo no sé si es que la seguridad era su tema. La tributaria es una de varias. Pero creo que la agenda es bien pobre, ya que estamos hablando del tema del asado que se van a comer los chilenos, hoy día veo un esmirro y o asado por parte de la oferta del gobierno en esta materia, Ministerio de Seguridad Ciudadana, el tema de los niños soldados. Sí. Yo creo que se puede hacer bastante más en seguridad ciudadana, entendiendo que incluso el gobierno estaba camiseteado efectivamente con este tema. Quizás la agenda es pobre comparado con los cien millones que recibió la campaña de Bachelet desde OAS, pero lo importante. No, pero no tiene nada que ver eso, no. António, lo importante es, tú Jorge, ¿realmente crees que la reforma tributaria le va a cambiar la vida a los estrenos? Yo lo que creo es que por supuesto que no. Ni siquiera, ni siquiera el PIB potencial va a se va a levantar demasiado. Pero es una señal, es una señal. Pero es que es la señal equivocada. Pero Antonio, en términos de expectativas, te pregunto directo, porque yo yo soy un convencido que las expectativas juegan un rol muy importante. Yo pensé que iban a bajar la tasa del corporativo, por ejemplo. Pensé que iban a ser más audaces en esa materia. Yo al final no entendí cuánto recauda esta reforma tributaria, o cuánto el efecto. Jorge Alexander, una pregunta, para que la respondas en tu locución. Son peanuts por decirlo respecto del impacto fiscal. La propuesta de Ricardo Lagos Weber de bajar en un punto, por ejemplo, el impuesto a las empresas, ¿es plausible para negociar? Yo creo que sería una buena señal bajar el impuesto a las empresas. Si al final, y hoy día escuchaba un debate en la mañana respecto al impuesto a las personas y el impuesto a las empresas. Nosotros en los años 90 teníamos la tasa de las personas en 40% y las empresas en un 20. ¿Qué te dice eso? Es una motivación a emprender. Un 17. Porque tú, incluso 17, la menor. Tú quieres que la gente que tiene dinero o que tiene ganas prefiera emprender que ser empleado. Si la tasa es igual al que emprende o al que es empleado, o incluso el que es empleado paga menos que el que emprende, como quedó hoy cuando quitan la integración total, al final la gente prefiere ser rentista o ser empleado. Y lo que nosotros tenemos que motivar es todo lo contrario, que la gente tenga un incentivo a invertir su dinero, a crear empleo, y eso también se motiva con incentivos tributarios. Yo encuentro que es correcto que las sociedades, las empresas, pymes, medianas, grandes, paguen menos impuestos que las personas, porque es un incentivo más a emprender. Antonio Berches, ¿qué debería hacer entonces el gobierno? Porque si a tu juicio la reforma tributaria no apunta en el sentido de poder generar esas expectativas. Yo creo que cualquier alto personero de gobierno en privado reconoce que sería muy positivo bajar el impuesto corporativo, pero ninguno se atreve a desarrollar un proyecto para enviar al Congreso para bajar impuestos. En los últimos diez años hemos aumentado en diez puntos el impuesto corporativo. Teníamos una tasa del diecisiete, ¿hasta cuándo? Hasta el año dos mil diez. Estamos en veintisiete. Tasa que subió el gobierno de Piñera uno. Por el terremoto. Por el terremoto. Y que nos ha puesto sobre contrajan. Contra contra todo sentido de lógica, porque hubiera sido mucho más fácil endeudarnos en el extranjero, si es que era necesario, para un gasto excepcional como es reconstruir un país, y no generar un cambio estructural que además rompió un anclaje de mucho tiempo con una tasa del diecisiete por ciento. Impuesto transitorio que finalmente quedó definitivo y hoy día a diez años del terremoto, a nueve años del terremoto, ya vamos en un veintisiete. Entonces mi pregunta es, pasamos de un diecisiete a un veintisiete, ¿y le cambiamos la vida a los chilenos? Gabriel Silvio, yo quisiera preguntar sobre esto. Entonces, ¿por qué? Perdón, 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 perdón. Entre otro tipo de cosas. Hay estudiantes que hoy día no tienen que endeudarse, por ejemplo, gracias a la reforma tributaria. O sea, no. Antes también estudiaban, lo que pasa es que podemos poner. Antes la gente se endeudaba y tenemos los endeudados Corfo, gente que paga letras, crédito consumo. Si podemos discutir dónde están, dónde enfocamos el gasto. El punto es, aumentamos en diez puntos. Eso ha traído una serie de consecuencias respecto de inversión, respecto de generación de empleo, respecto de una serie de cosas. Entonces, llegamos al gobierno, después de, en fin, y no somos capaces de enviar, no es capaz el gobierno de enviar un proyecto de ley que le alivie la vida a los emprendedores, a los que quieren salir adelante. Gabriel Silvio, yo quiero preguntar directamente por a ti, porque entre la sala CUNA Universal, en breve, las cuarenta horas, y otras materias que tienen que ver con dificultades, ¿tú crees que la pequeña y microempresa está en condiciones de enfrentar todos esos cambios a la vez? A la vez, yo creo que no. Pero por eso que la democracia cristiana, el tema fundamental ha sido el tema de la gradualidad, y por ejemplo, en el tema de los cuarenta horas, le estamos insistiendo al gobierno, cosa que ya es parte de la propuesta de la oposición, que se incorpore, como en otros países, una hora, efectivamente, por año. También se elevó el concepto de empresa, de cuarenta y cinco mil a setenta y cinco mil UF, me refiero al concepto de PYME y su resguardo. Tercero, para las grandes empresas se le dio un plazo de un año en términos de adaptabilidad. Yo creo que efectivamente esta es una propuesta que tiene una holgura de tiempo mayor, incluso que va a acceder, obviamente, a este gobierno, y como la economía va a ir para arriba, como aquí se nos dicen que van a llegar luego los tiempos mejores, no hay excusa efectivamente para aprobar este tipo de iniciativa y su impacto efectivamente sobre el empleo. Esperamos que los tiempos mejores lleguen, pero lleguen para todos, también para los trabajadores. Estas fiestas patrias, cero alcohol y cero drogas al volante, hagamos que nuestro amor por el dieciocho no se convierta en odio. Este es un mensaje de la campaña Un dieciocho Seguro de Conacet y Senda. Este dieciocho encuentra nuestros consejos en enel.cl. Diputado Jorge Alessandri, yo antes de seguir quería completar el tema de la pequeña microempresa porque entiendo que tenías un elemento que agregar. Hoy día el último día hábil de la semana, entonces hay muchos pymes que se están metiendo a la página sii.cl de impuestos internos para pagar su IVA y muchos no pudieron juntar las lucas para pagar el IVA porque la gente te paga tarde, se demoran sesenta, se demoran noventa días, están posponiendo el IVA, están complicados con el pago del PPM, las cotizaciones previsionales, el diez por ciento de los trabajadores que les boletean, para esas personas es la reforma tributaria. Para ese pyme que al final es el motor de la sociedad, el que verdaderamente paga impuestos, el que se da cuenta en una empresa pequeña o mediana que paga treinta o cuarenta millones de pesos al mes al fisco y que al final del mes, luego de rasparse, lleva tres o cuatro para la casa. Esa es la gente que hace andar el país, por lo tanto, pensemos en ellos cuando legislamos. Yo agradezco que la senadora Rincón se haya abierto al tema de la reforma tributaria en el Senado y ojalá haya un par de senadores más para que la podamos aprobar. Gabriel Silver, ¿habrán pensado o sabrán en las diputadas que hicieron el programa de la del proyecto de las cuarenta horas, cómo funciona una pequeña microempresa o no? A ver, yo me integré y participé de varias reuniones de la bancada cuarenta horas y contarle a Daniel y quienes nos escuchan que hemos tenido muchas reuniones con una pyme, con una pyme, incluso tuvimos una reunión con el ACECH efectivamente la cual se hicieron propuestas en esta línea y como digo, ojo también con la campaña del terror respecto de esta medida o de esta norma, cuando esto mismo se legisló allá el año dos mil uno y se rebajó de cuarenta y ocho a cuarenta y cinco horas, uno de la prensa de la época, también se habla de desempleo, se habla de falta de cifras serias en esta materia y los porfiados hechos que no generó efecto respecto a la empleabilidad y por sobre todo generó mayor calidad de vida para los chilenos. Antonio Partez. A ver, yo creo que hay un hay un cantante que no sé si ustedes conocen, pero que para quienes somos un poco más jóvenes. Armando Manzanero. No, Pablo Londra. Pablo Londra, un hombre muy sabido y dice que hay cosas que huelen bien pero saben mal y yo creo que la izquierda nos tiene un poco acostumbrados a este tipo de cosas, cosas que huelen bien pero que saben mal. Creo que estar haciéndole un tremendo daño a los emprendedores. Yo no sé si si se detuvieron a calcular en cuánto encarece el trabajo en Chile y cómo eso va a afectar especialmente a los trabajadores menos calificados, a los trabajadores que menos ganan. Oye, si las grandes empresas ya tienen jornadas de cuarenta horas, las grandes empresas a los viernes todos salen a las dos de la tarde. Pero qué pasa con el que da empleo a dos o tres personas? Qué pasa con el minimarket de barrio, con el almacén? Qué pasa con el gallo que tiene una pequeña constructora de obras menores que tiene tres o cuatro maestros? A ellos los están liquidando. En cuanto esto, si esto fuera un reajuste, un reajuste del de los que se negocian todos los años, a cuánto equivaldría? No equivaldría al cuatro, que equivaldría al doce por ciento. Cómo afectaría un reajusto de un doce por ciento a la generación de empleo? Entonces, qué es lo que pasa? Tú nos dices, Gabriel, y la izquierda nos dice en general que que este gobierno no ha sido capaz de reducir el siete o siete y medio por ciento que ya se ha vuelto estructural de desempleo. Bueno, pero es que. Un poquito más en Santiago. Sí. Con un millón cien mil inmigrantes. Un millón cien mil inmigrantes. Con este tipo de políticas que 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 huelen bien pero saben mal, tornan imposible generar empleo para los tilenos. Yo quisiera en este espíritu más dieciochero preguntarle al diputado Jorge Alessandri, que fue el profesor del presidente Piñera, de Carla Rubilar y otras personas, ¿Sí aprobaron o no aprobaron ayer? Mira el baile de la cueca. La la ciudadanía, la opinión pública lo ha juzgado súper bien, efectivamente me ha tocado hacerle clase cueca al presidente Sebastián Piñera hace tiempo, desde antes que fuera presidente incluso, y y lo importante en la cueca primero es atreverse. Uno ve la gran mayoría de la autoridad en los actos públicos cuando una bailarina lo saca a bailar, empiezan con que me duele el tobillo, que no traje pañuelos, y empiezan a inventar una serie de cosas. Primero, felicitar al que va al escenario y se atreve. Recordarles que el presidente Lagos no bailaba en la fondo del parque O'Higgins, el presidente Elwin tampoco, la presidenta Bachelet siempre. Bailaba muy bien. Y muy bien. Y muy y muy femenina, siempre muy linda cueca, le tocó bailar con mi hermano Felipe, el primer año de la alcaldía. Pero el presidente ayer le propusimos hacer una cueca más sobria, que tanto él como Carla Rubilar bailaron. Era urbana, era más. Cueca de salón, porque el año pasado, la Carlita Rubilar bailó una cueca brava, y el presidente una cueca de salón, y hubo unos movimientos de pañuelos ahí que podrían llamar a engaño, pero primero destacar la personalidad, destacar la actitud, porque la cueca, a pesar de que tiene nueve partes, y desafío ahí en Twitter alguna persona que me diga las nueve partes de un pie de cueca, lo importante también es la coquetería. El hombre es muy varonil en la cueca, la mujer es muy femenina. ¿Quién le lleva en la cueca, el hombre o la mujer? La mujer manda. Yo también creo. La mujer manda la velocidad. Cuando hablaba que era machista, la cueca, decía, todo lo contrario. O sea, la mujer es la que lleva el paso, y el hombre tiene que cortejarla. El hombre es galante, y el hombre la va siguiendo a la velocidad que ella va, pero los invito a bailar mucha cueca este dieciocho, y ojalá todo el año, Daniel Farc. Gabriel Silver, hay mucha cueca en tu distrito, ¿No? Sí, de hecho aquí ya nos vamos para Chacabuco, hoy día tenemos el almuerzo tradicional en la gran fonda de Colina, con el alcalde Olavarría, no les obliga, creo que es más grande que la fonda del Parque O'Higgins, al menos la gran fonda que se instala en Colina, en Chacabuco, en Quilicura, en en Lampa, en fin, tengo un distrito que si bien es muy urbano, que parte con la Maipelusa en Maipú, también tiene un tono de rescatar nuestras tradiciones de la provincia de Chacabuco, así que este fin de semana, para los que se quedan en Santiago, bienvenidos a disfrutar de nuestras fiestas patrias en nuestras fondas. ¿Qué haces tú, Antonio, con respecto a esta tarde? Yo voy a estar visitando alguna fonda en mi zona, en la quinta región. Oye, antes que que termine el programa, una una un tema que va a seguir en la agenda, es además de la reforma tributaria, la reforma previsional, el tema de las cuarenta horas, obviamente va a ser la seguridad ciudadana, y en ese sentido está el control del preventivo de identidad, que ya lo tocamos, pero también hay otra serie de iniciativas que tienen que ver con la reforma de que ha sido alusión Gabriel Sirve, te quiero preguntar, Jorge, con respecto al tema de qué atribuciones tiene el Estado, el gobierno, sin pasar por el parlamento para que vivamos en un país más seguro. Lo digo porque en estas fiestas también muchas personas siguen preocupadas de esa materia, tienen que se van a algún lado a la playa, otra parte dejan sus casas, etcétera, etcétera. La primera mesa nacional que armó el presidente Piñera cuando entró al gobierno fue la de seguridad, y ahí con un grupo transversal, desde el alcalde de Sharp de Valparaíso, hasta el senador José Miguel Insulza, pasando por gente de gobierno que entiende el tema, Felipe Arboe también, salieron ciento cincuenta medidas, y de esas medidas por lo menos un cuarenta por ciento son medidas administrativas que el gobierno puede hacer sin pasar por el Congreso. ¿Se han hecho? ¿Se han tomado? Por supuesto que sí, por ejemplo, se reformuló la carrera de carabineros, carabineros, hoy día tiene dos escuelas, oficiales y suboficiales, los suboficiales estaban un año, y luego salían de inmediato a la calle, y nosotros pensamos que un año de formación para una persona que tiene el monopolio de la fuerza y que sale a a imprimir seguridad a la población era muy poco, se cambió a dos años, y así también se está trabajando en la coordinación entre la PDI y carabineros. ¿Podrían creer ustedes que al año dos mil diecinueve el banco unificado de datos no se compartía entre la PDI y carabineros? Sí, la verdad es que el BUD, el BUD, el famoso BUD. Increíble, increíble. Una cosa impresionante, pero se está trabajando mucho en esas medidas, por supuesto que no tenemos recursos para un carabinero en cada esquina, y el llamado a la gente, yo les quiero hacer un llamado especial en las redes sociales, no publiquen dónde van a ir, no, yo he visto fotos en redes sociales en Facebook, que la gente pone el auto cargado, saca una foto afuera de su casa donde señala el número de la dirección, y dice, aquí nos vamos todos juntos a la playa, incluso el Bobby, que es el gran guardián de la casa. Usted le está diciendo a los ladrones que se va, que se va su perro Rottweiler con usted, la dirección de la casa, y cuando vuelve. Entonces tengamos cuidado con el uso de las redes sociales, también para el Beto que estuvo de cumpleaños y se cortó el pelo, cuando él publique que se va a ir a Reñaca, por ahí, a alguna fiesta, que no lo publique en redes sociales, porque los ladrones están mirando. Antonio Verteza, ¿Algún comentario acerca de la medida que ustedes propusieron? A nosotros a veces nos critican por la forma como se ha desarrollado nuestra relación con el gobierno. Yo lo que te quiero decir, yo lo que te quiero decir es que hemos sido tremendamente leales, y hemos apoyado al gobierno en todas las buenas ideas. Y esta es una gran idea que sin duda secundamos y apoyamos. Gabriel Silver, en un minuto, un saludo de todos nosotros para las personas que nos escuchan este dieciocho. A ver, esta es la época del año que lo digo, a los chilenos más nos gusta, tal vez fin de año son fiestas más familiares, en un tono distinto, está en la fiesta de Chile, llega la primavera, así que desearles de verdad unas felices fiestas a todos y que aprovechen al máximo este fin de semana XL. Felices fiestas para el Beto, felices fiestas para Gonzalo La Carrera, muchas gracias Antonio Barchesi, al diputado Gabriel Silver, al diputado Jorge Alessandro, y usted siga la sintonía de Agricultura. Adentro del estudio están compartiendo un queque muy bueno que podrían compartir con los invitados. Y empanadas también. Y empanadas también. Bueno, que nuestros auditores se cuiden, que lo pasen muy bien, que tengan un gran dieciocho, y sigan la sintonía de Radio Agricultura. En Agricultura fue. Directo al gran.